¿Qué es la gestión de la responsabilidad social empresarial? ¿Qué es la gestión de la responsabilidad social empresarial? ¿Qué es la gestión de la responsabilidad social y económica y que sean transversales a todas las áreas para tomar conciencia desde cada uno de los puestos de trabajo en el diseño y la aplicación de iniciativas de este tipo? Nosotros no tratamos esta gestión como poner en marcha programas específicos, sí lo hacemos con potenciar iniciativas puntuales y en ese sentido Edisur en su estrategia de negocio puso foco en ser muy activos en ventas y muy activos en las obras, en los compromisos. Por lo tanto no alteramos ningún programa ni dimos de baja, sino lo que tratamos sí es de focalizar en los compromisos que tenemos por un lado con nuestros clientes y nuestros colaboradores, como también con las entidades o clientes corporativos y gubernamentales.